El último fin de semana de julio deja 28 provincias en alerta por calor. Las máximas en Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia oscilarán entre los 39 y 40 grados. Así que, Toni Esteve, buena vesperada. Allí en Gandía muchos buscan un respiro junto a la playa. Efectivamente, porque hoy donde mejor se está es aquí, en Dentro del Agua. Provincias como la de Valencia, el norte de la de Alicante, hoy pueden llegarse a registrar temperaturas de hasta 40 grados, como ejemplo los 35 que tenemos en esta playa de Gandía, o los 38 que marca el termómetro en estos momentos en ciudades como Xatiba o Muro de Alcoy. Se trata de una situación excepcional que se prolongará a lo largo de todo el fin de semana hasta el lunes, momento en que vuelvan a bajar las temperaturas para estabilizarse en las que son habituales en esta época del año. Finales de julio y obviamente aquí en Gandía no entra ni una sombrilla más, a pesar de... Hace mucha calor. ...hasta 40 grados de máxima que algunos lo soportan muy bien. Aires, el bienestar, hasta incluso se ha dormido uno. En comparación de cómo está Getafe... ¡Gracias! ... Gracias.